Muy bienvenidos, sean todos bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast The Royal Bride Godmother. Yo soy Grace, entrenadora de vida espiritual. Muchísimas gracias por sintonizarse. Si están mirando en YouTube, muchísimas gracias a los nuevos, a los que se han suscrito al canal y bienvenidos. Les doy la gran bienvenida. Hoy vamos a hablar sobre un tema. Vamos a hacer un poco de introspección hoy. Porque cuando estamos hablando sobre el tema de los narcisistas, tenemos que entender, esto nos va a ayudar, tenemos que entender que, puesto que sí es verdad que es un plan demoníaco, que hay este plan con maña y que los narcisistas son vehículos que se han dejado llevar, se han dejado poseer y hasta oprimir por fuerzas, espíritus malignos, demonios. Es muy importante que nosotros también hagamos nuestra tarea porque solamente así vamos a poder seguir peleando esta guerra espiritual, amados. Entonces, vamos a entrar a hacernos unas preguntas hoy. Este, porque como les dije últimamente, aunque no se trata de nosotros en el, en esta, en todo lo que se trata sobre la guerra espiritual, no se trata de ti ni de mí, pero cuando se trata sobre nuestras emociones, puesto que cada uno de nosotros somos individuales, este, y tenemos, tú tienes tus emociones, yo tengo mis emociones, tú tienes una vida, una niñez, yo tuve mi niñez, yo tengo mi vida, y estamos habitando nuestros cuerpos. Entonces, hay cosas que sucedieron en nuestra niñez, hay cosas que sucedieron, este, que nos sucedieron en los hogares en los que crecimos, donde se nos inculcaron ciertas cosas, que nos programamos, fuimos programados de cierta manera a pensar de diferentes maneras y muchas veces eso es lo que opacó nuestro buen juicio, lo que nos llevó a entrar a una relación, a caer en un, en la red de un narcisista. Entonces, es muy importante que para poder ayudarnos los unos a los otros, vayamos al pasado. Pero primero quiero hablar sobre el tiempo. El tiempo es el efectivo de la vida de cada uno de nosotros. No disponemos de mucho tiempo, ¿verdad? Ya sabemos esto. Y mucho menos con lo rápido que se van los días, amados. Y gloria a Dios por eso, porque Él mismo ha cortado los días. Entonces, los ladrones del tiempo son los narcisistas. ¿Cómo roban tiempo? ¿Nos han robado tanto tiempo de por sí ya? Las personas narcisistas necesitan, son muy necesitadas en muchos niveles. Y cuando los conocimos, probablemente les dijeron algo así. Así, necesito mi dosis diaria de ti. Así me dijeron a mí. Quiero aclararles esto. Que el estar con un narcisista, no importa cuánto tiempo lleve la relación, el intercambio tóxico, es una adicción. Es como una adicción a las drogas. Ellos tienen las cosas que tú necesitas, pero también tú tienes las cosas que ellos necesitan. Ellos tienen tu droga, tú tienes la droga de ellos. Es por eso que muchas personas que son codependientes entran, caen en el abuso narcisista. Tanto el narcisista como la víctima del narcisista son codependientes en un intercambio tóxico de lo que son productos químicos. Pero también, espiritualmente hablando, hay producto químico. Cuando los conocimos, probablemente algunos le dijeron a ustedes que los había salvado. Me salvaste de mi tristeza, de mi depresión. Eso, quiero, vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre el hecho de que te miran a ti como la salvadora, el salvador, la redentora. La persona que los va a reformar, te hacen sentirte muy especial, como que tú tienes todas las respuestas. No tenemos todas las respuestas y eso está bien. No debe de haber un problema. Los narcisistas, ellos dicen que ellos tienen todas las, que ellos siempre tienen la razón. Así me decían a mí, yo tengo la razón en todo, yo estoy correcto en todo. Yo sé más que personas que se han quemado las pestañas estudiando su, en su profesión. Así me lo dijeron a mí. Entonces, esto es, 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 es una forma de, es un cinismo, pero también son ilusos. Uno no puede ser iluso. Uno no, uno no dispone del tiempo para ser una persona ilusa. Uno tiene que ser realista, realista. No vivir en esta, en este, en esta clase de mundo de fantasía, imaginario en el que vive el narcisista. Entonces, es bueno que reconozcamos que no tenemos todas las respuestas. Sabemos lo que sabemos por nuestras experiencias. Y déjenme decirles que cada uno de ustedes tiene una experiencia diferente. No quiere decir que nada más porque el narcisista o la narcisista parece ser que leen de un libro, de un textbook y todos aplican el mismo comportamiento, se portan de la misma manera. No quiere decir que ustedes todos tienen la misma experiencia. Algunos de ustedes sufrieron cosas terribles que yo jamás he sufrido. O quizás yo he pasado por cosas diferentes a las que ustedes han pasado. Pero el punto es que cuando debemos reconocer que, puesto que somos personas individuales, con experiencias diferentes, cada uno va a percibir sus experiencias y el mundo mediante sus experiencias personales con un narcisista. Es por eso que tenemos que hacer un trabajo más introspectivo. Entonces, ambos, cuando entramos a la relación, al intercambio tóxico, ambos somos adictos a este combustible. Recibimos de ellos y ellos reciben de nosotros. Entonces, jamás deberíamos de buscar ser el salvador de nadie. Nunca busques ser el salvador o la salvadora de nadie más que de ti mismo, de ti misma. El error que yo cometí fue tratar de ser su salvadora. Porque es por eso que tenemos que ser honestos. Porque yo no tenía buena autoestima. La tenía muy baja. Yo no tenía nada bueno o que yo pensara interesante. Otras personas que me miraran desde el panorama miraran algo interesante en mi vida. Yo no tenía, o sea, como dicen, nada más que el trabajo. Y en ese tiempo también algo que me daba ánimos y me daba cierta clase de ilusión era que yo era mentora y guardiana de dos niños en aquellos tiempos. Entonces, haciendo esto, ayudando a los demás de alguna forma, me daba como un sentido de significado. Pero yo todavía era infeliz. Y yo me decía que no me faltaba nada. Que yo tenía los niños. Que yo tenía, ni siquiera era mi trabajo. Mi trabajo era nada más como, pues, la rutina diaria. Lo que tengo que hacer. Pero como me encargaba de los niños. Y yo era como decir su tutora, su mentora, la maestra. Yo me enfocaba en eso. Y yo me desvivía por encontrar las maneras de ayudarlos a ellos. Entonces, yo, este, ignoraba que había algo que faltaba en mi vida. Este, podía sentir que simplemente no tenía el tiempo. Yo no, este, ¿cómo les diré? Sentía yo que simplemente no tenía el tiempo para descubrir qué. Y escogí. Escogí ignorar todo eso. Me había escondido detrás. Me escondí. Me sumergí en mi trabajo. Este, trabajando más tiempo. Es tiempo extra ayudando a los niños. Eso, elegí no pensar. En mis necesidades. En mis deseos. En mi propia vida. En mi propósito. Pensé yo que gran parte de mi propósito, quizás, es que uno tiene que estar seguro. Yo decía, quizás, eran estos niños. Porque yo, como ahorita, soy soltera. Era soltera. Y no tenía yo interés de tener un novio, de casarme. Este, todo era, como les digo, trabajo y ser mentora de estos, de los niños. Pero, descubrí que estaba, como queriendo obtener validación a través de ellos. Y, así como decir, como, hay padres que quieren, que tratan de vivir mediante sus hijos. Así. Bueno, yo trataba de tener esta validación a través de ellos. De ayudarlos a ellos. Porque sea, porque era una causa noble, me decía. Y, pues, yo no tengo que, quizás, esta es mi vida. Quizás, yo decía, quizás, esta es mi vida. Quizás, yo, yo, por eso, yo, ahorita, en esta temporada de mi vida, yo tengo que cuidar de estos niños. Y, este, y, 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 francamente, había personas que me decían que, que, que era como, me hacían sentir como que era mi responsabilidad. Responsabilidad o obligación encargarme desde sus tareas hasta sus necesidades espirituales. Aunque no hayan sido mis, 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 mis hijos. Y yo me tomé, por gusto, ese, ese papel. Entonces, era como un hamster, ¿verdad? Uno de esos cullitos en una rueda, corriendo. Pero iba sin, sin ir a ninguna parte. Tenía mi trabajo. Hacía cosas por los demás. No tenía mucho tiempo para pensar en mi vida, en mis deseos. Y elegí ignorar esas necesidades, esos deseos. No tenía pasatiempos, tampoco hobbies. Aunque suene patético, no los tenía. Mi trabajo era físicamente, era muy agotador. Yo era, este, transportadora de pacientes en un gran, grande hospital. Y, este, era enorme. Y elegí trabajar hasta horas extras, mucho, mucho en esos días. Entonces, quiero que observen la palabra que estoy usando. Elección. Elegir. Tú eliges. Nadie nos pone la pistola a la cabeza. O jale el gatillo. Nosotros jalamos el gatillo. Pero nadie nos pone la pistola a la cabeza. Entonces, yo elegí no considerar mis necesidades tan importantes como las necesidades de los demás. Y ahora, aquí está la introspección. Yo vine de una, de un hogar, de una casa donde constantemente, como muchos de ustedes, lo han de haber escuchado en su casa, especialmente mis, mis reinas que escuchan, que eso es egoísta. Poner tus necesidades delante de los demás. Como yo, desde niña, oí eso, es egoísta. Eso es egoísmo. Puesto que mi madre nunca hizo eso. Entonces, lo que yo, lo que yo nunca escuché o supe fue que no invertir o cuidarte te pone al riesgo de un depredador. Porque no has invertido en ti, en el amor propio, en el autocuidado, en la introspección, en el cuidado físico, espiritual, mental, emocional. Yo crecí descuidando todas esas cosas. Fui muy negligente. Y cuando entré al mundo real, no estaba preparada para enfrentarlo. O sea, que es decir, la emperatriz no tenía ropa, por así decirlo. Y yo me pregunto, ¿cuántos emperadores, cuántos emperadores y cuántas emperatrices hay por ahí en este mundo desnudos? Entonces, conocí al narcisista y me halagó, me aduló, me daba tantos elogios, me hizo sentir tan especial. De repente, yo era muy importante para alguien. Él me entendió, nos entendíamos. Era inteligente, era guapo, era elocuente. Y me hizo las preguntas correctas. Esta es una bandera roja. Por los que escuchan, pongan mucha atención. Tengan cuidado cuando alguien de verdad nada parece ser que hace todas las preguntas correctas. Al menos que sea un entrenador de vida, un consejero, un psicólogo o hasta un terapeuta. Tengan mucho cuidado con la lista de interrogativos. En una demanda legal, las partes opuestas, los partidos opuestos, utilizan los interrogativos para obtener la información que necesitan, para ayudarlos a ganar el caso. Así que con un narcisista, los interrogativos no son al azar. Están destinados a pescar información para engancharte. Te van pescando a ti, pero también van pescando la información que los ayudará a engancharte. Hacen preguntas, premeditan cada pregunta. Premeditativamente hacen sus preguntas. No hay accidentes con un narcisista. Ellos tienen objetivos grandes. Incluso si estos son destructivos para sus víctimas. Cada vez que revelamos una pieza del rompecabezas de nosotros, les damos más para que lo usen contra nosotros. Así que aquí hay mucho trabajito que hacer para un narcisista. Y el tiempo es esencial porque ellos necesitan su suplido, su combustible y que los alimente rápido. Ellos quieren las cosas ya. Entonces la táctica es por medio del engaño, tejer esta red de encanto vano, falso, engaño, adulación. Donde esto los colocará permanentemente en tu mente las 24 horas del día de la semana, los 7 días de la semana. Dominan tus sentidos. Los asaltan. Son emboscadas. Se convierten en tu ídolo. Y tú te conviertes en el suyo. Y si somos honestos con muchos de nosotros, yo lo digo por mí, eso es lo que queríamos. Queríamos, deseábamos, anhelábamos, teníamos sed, hambre de sentirnos amados, adorados, necesitados, especiales para otra persona. Tal vez porque no nos sentíamos así en casa, no nos sentíamos apreciados en nuestros trabajos, por nuestros compañeros, ni siquiera por nuestras amistades. Y les voy a dar una verdad que duele. Lo que descubrí es que nadie nos debe esto. Nadie. Te lo debes a ti mismo. Amarte, quererte, apreciarte, elogiarte, con defectos y todo. Y es un proceso que viene a través de una introspección profunda. Algunas personas necesitarán asesoramiento, terapia. Algunas veces pueden necesitar entrenamiento espiritual de vida. Por eso hay entrenadores espirituales, pero también hay entrenadores de vida. Cada quien trabaja en lo suyo. Pero esto es para averiguar, los consejeros, la terapia, los psicólogos, todo eso sirve para averiguar dónde comenzó, dónde comenzaron a aparecer estos nudos, dónde se arrugó la cinta. Y ahorita les voy a explicar cómo quiero decir con eso. Dónde se rayó ese disco. Luego, después de descubrir dónde están esas raíces de la causa, qué podemos hacer para salvar el árbol. Establecer metas para ponernos en el camino hacia la curación, curación efectiva. Pero cuando no nos tomamos el tiempo para preguntarnos dos palabras. ¿Por qué? ¿Por qué estoy atrayendo a estas personas? ¿Por qué sigo tratando de complacer a todos menos a mí misma? Sí, existe un componente enorme, un enorme componente demoníaco y espiritual en todo esto. Y seguiremos hablando de eso. Y porque lo hay, porque existe este componente demoníaco, porque los primeros asaltos comenzaron en tu espíritu y se fueron infiltrando en la mente. Y echaron raíces en el alma. Es por eso que tenemos que comenzar a hacernos las preguntas importantes interiores. Las preguntas importantes de la vida. La pregunta de los 60 millones de dólares no es si un árbol cae en un bosque y nadie está alrededor para escucharlo. Hace un sonido. Es, ¿por qué pienso de esta manera? ¿Por qué sigo haciendo lo mismo? ¿Qué es lo que está pasando? Para aquellos de ustedes que tenían reproductores de VCR o de cassettes, recuerdan cuando el VHS, el videocasset o la cinta, mostraban esos signos, señales de daño y arruinaban ese buen tiempo de película que te estabas echando. O sea, estabas mirando la película, miraba, estabas viendo la película, tu película favorita y luego el VHS se detenía o algo le sucedía o la canción comenzaba a sonar como si el cassette necesitaba un exorcismo. O sea, luego sacábamos el VHS, le soplamos, lo golpeamos, golpeamos el visión un par de veces y luego volvíamos a meter el VHS y todavía nada, seguía lo mismo. Bueno, si eso, amados, sucede con una máquina, un objeto hechos por el hombre. Imagínense ustedes qué complejidades se encuentran, se hallan en ti, hombre, mujer, hechos maravillosamente, hechos a la imagen y semejanza del Dios Todopoderoso, Jehová. O sea, soplar en la cinta no va a funcionar, no funcionará. Golpear ese VCR no funciona, no funcionará. Es interno. O sea, tendríamos que desmontar el VCR pieza por pieza. Es por eso que algunas personas necesitan un terapeuta, un psicólogo. Necesitan consejeros o ambos. Muchas veces necesitan un consejero y un terapeuta. Muchas veces necesitan un psicólogo y un entrenador de vida. En pocas palabras, nos debemos a nosotros mismos desmontar el VCR e inspeccionar la situación. ¿Por qué no nacimos con defectos? Mentalmente no nacimos así. Espiritualmente, emocionalmente, vean a un bebé, todo es nuevo, en un recién nacido. ¿Saben lo que es defectuoso? El software. Eso es lo que es defectuoso. ¿Qué fue lo que se les instaló? ¿Qué aplicaciones defectuosas les fueron instaladas en su disco duro? Entonces, pregúntense, ¿por qué siento la necesidad de ser especial para otra persona? ¿Por qué hay personas por ahí, amados, diagnosticados como narcisistas o no, que son maestros en generar ese sentimiento en los demás para obtener lo que ellos quieren? Entonces, si ya te sientes necesitado, de sentirte necesitado, entonces la mentalidad, cuando estás mentalizándote así, entonces la mentalidad y la energía de sentir, de sentirte de esa manera, lo que tú estás poniendo allá afuera, inevitablemente será lo que atraerás, un parásito emocional y espiritual. Cuidado con esto. Tengan cuidado con la necesidad de sentirse especial hacia los demás. No somos el salvador de nadie más que de nosotros mismos. Sí, el Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Pero incluso Dios desea que seamos felices y seguros en nosotros mismos hasta cierta capacidad y que disfrutemos de la vida bella que Él nos ha dado. Él no nos dio un cuerpo y una mente, no me dio a mí ni te dio a ti un cuerpo y una mente increíble para descuidarla, para descuidar nuestro cuerpo y para ponerlo en un segundo plano, para satisfacer las necesidades y demandas de otra persona, especialmente de un vampiro emocional. Si estás esperando que alguien te diga que eres especial y único y que te haga sentir como si fueras el centro del universo, debes preguntarte por qué deseas esto. Yo estaba tratando de ser una ayuda para los demás cuando ni siquiera era una ayuda para mí misma, porque no reconocía que yo necesitaba ayuda. No me amaba, no me apreciaba, no me cuidaba, no me quería todo lo que hacía yo. Porque les voy a decir, eso sí, la Grace andaba guapísima todo el tiempo. Todo era externo. Yo hacía las cosas de mantenimiento externo. Me maquillaba, vaya, y me peinaba y me miraba muy bien. Y pude de esa manera, pude, logré engañarme a mí misma. Miren, una cosa es engañar a los demás y otra cosa muy distinta es lograr engañarse uno mismo. Entonces sí hay un grave problema cuando tú te estás engañando a ti mismo, porque a Dios no lo puedes engañar. Y no puedes engañar a todo mundo. Hay gente que sí se da cuenta, sí se da cuenta la falsedad que hay detrás del maquillaje, del cuerpo musculoso. ¿Y saben quiénes son mayormente esas personas que se dan cuenta? Los narcisistas. Ellos se dan cuenta. Recuerden, ellos no están solos. Tienen estos espíritus manipuladores, pero también espíritus que monitorean. Y me tocó vivir algo espantoso con eso de los espíritus que monitorean. Pero, ellos saben lo que hay detrás de tu máscara, pero tú no sabes lo que hay detrás de la máscara de ellos. Es por eso que de repente un narcisista te decía cosas como que, wow, ¿cómo? Y tú te preguntabas, ¿cómo supo eso? ¿Quién le dijo eso? Porque no están solos. No están solos. Ahora, vayamos a lo que a mí me importa aquí. Tú. Tenemos que hacer ese trabajo. Ese trabajo duele y cuesta. Y es un proceso. Cuesta porque no nos queremos ver. Nos cuesta trabajo. Vernos. Dejar de culpar a todos los demás. Y sentarnos y decir, a ver, ok. Grace, ¿por qué? ¿Por qué no logras salir de esto? ¿Por qué no logras atraer otra clase de persona? ¿Por qué sigues atrayendo a los narcisistas? O sea, cambiaste de look, pero sigues atrayendo lo mismo. Quizás hasta cambiaste de carrera. Te agarraste un carrazo. Te compraste otra casa mejor que la que tenías, más grande. ¿Por qué sigues atrayendo el mismo bicho? Es por eso que este amor propio no se reduce simplemente a lo físico. Tiene que empezar por dentro. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Otra cosa, las prioridades cambian. Con un narcisista entra tu vida. Cuando yo conocí al narcisista, mis prioridades, que eran esos niños, completamente se torcieron esas prioridades. Poco a poco yo le empecé a dar más y más tiempo al narcisista. Hasta que ya no le di tiempo a lo otro. Y cuanto más tiempo yo le daba a él, más necesitada de él me volvía. Es decir, más necesitada del suplido que él me daba. Porque ellos exigen tu tiempo. Todo el tiempo que les diste se ha ido. Se esfumó. Yo di dos años. Y casi tres, ya que una vez que te vas, que los dejas y que ya no regresas, porque yo regresé como siete, quizás hasta diez veces. Ya no recuerdo. Fueron tantas veces. Y con cada vez que me devaluaba yo más frente a él. Pero el hecho de que salgas de ahí no quiere decir que ellos se han ido. Depende de cuánto tiempo. Ni siquiera depende de cuánto tiempo haya durado el intercambio. Si fue nada más unos cuantos meses. Un año, dos años, tres años. Ellos todavía viven en tu mente. Porque ahí es donde se metieron. Ahí es donde infiltraron. Ahí es donde entró la programación. Así que el proceso de desprogramarse y limpiarse requiere tiempo. Pero ese tiempo, les prometo, no es tiempo mal invertido. Jamás lo será. Porque se trata ahora de ti. De desprogramarte de todo lo que te dijeron ellos. De cómo te humillaron, devaluaron, triangularon. Todo eso tomará tiempo. Y ninguno de esos segundos, ninguno de esos minutos, de ese tiempo que te tome limpiarte de toda esta porquería, es pérdida de tiempo. Y les aseguro, todos estamos en diferentes etapas en este proceso. Yo digo que lo que importa es que nos ayudemos los unos a los otros. Los quiero muchísimo, amados. Yo soy Grace, su entrenador espiritual. No duden en este, si encontraron algo que los ayudó a ustedes en el video, no duden en darle un like para difundir la información. Y también, si pueden compartir el video, se los agradezco, amados. Recuerden que no están solos. Bendito sea Dios. Que hay, así como hay un movimiento, así en la guerra de las tinieblas, hay un movimiento para apoderarse de más seres humanos, también hay un movimiento por medio del Espíritu Santo que está despertando a miles y miles y miles. Porque Dios también está formando su ejército, amados. Y tenemos que mantenernos optimistas. Por mi parte, yo les digo que, como entrenador espiritual, yo no soy psicóloga, no soy consejera. Yo lo que hago es, lo más importante es, escuchar y dar validación a lo que ustedes sienten. Puesto que yo me sentía tan desesperada porque nadie podía entenderme. Era como si yo era la única en el mundo que estaba pasando por esto y no sabía ni siquiera con quién hablar. Porque había personas que lo habían sufrido, pero que no sabían que también fueron víctimas de un narcisista. Y no sabían qué decirme. Entonces, es por eso que yo hablo de este tema y me especializo también en ayudar a mi capacidad. Pero quiero que recuerden esto. Su experiencia, todo lo que ustedes han sufrido, cada lágrima que han derramado, tiene gran importancia. Tiene gran importancia a los ojos de Dios. Tiene gran importancia para mí. Y aunque ustedes sientan que el narcisista, así como les dijo el narcisista, es dramática, está ridícula. ¿Cómo se te ocurre eso? ¿Qué clase de...? O sea, te hacen el gaslighting. Hacen que cuestiones tu misma... O sea, tu sanidad. Uy, quizás sí me estoy volviendo loco. Pero no. Tu experiencia vale. Yo nada más quiero asegurarte de eso. Vale. Y vale mucho. Basta de que nos... Nada más nos digan que somos unas dramáticas, unos dramáticos. Con esta clase de bicho que te acusa de eso. De ser un... De ser un drama queen. No. Ellos son los que son drama queens. Y proyectan eso sobre ti. Tú lo único que querías. Como yo lo quería. Aparte de... De lo que vino de mis complejos. De que yo quería sentirme... Querida, apreciada. Yo lo que quería era... Era dar amor y cariño y afecto. Y poder ser... Algo importante para alguien. Pero es ahí donde nos toman el pelo. Es ahí donde nos atrapan. Y tenemos que hacernos las preguntas. ¿Por qué me siento así? Nos quiero muchísimo. Sigan este... Haciendo... El trabajo. Es trabajo. Es trabajo mental. Es trabajo emocional. Si están mirando... Una psicóloga. Terapeuta. Síganlo haciendo. Si necesitan entrenadora de vida... Entrenadora de vida... Entrenadora espiritual... Yo estoy aquí. No lo duden. Yo ofrezco consultas gratuitas de 30 minutos. A mí lo más importante es... Que ustedes tengan... Donde apoyarse. Existen muchas comunidades. Pero en mi canal... Cuando hablamos sobre el narcisismo... Porque hablo de muchos temas... Ya quizás se han dado cuenta. Cuando hablo yo del narcisismo... Yo estoy hablando de... El componente demoníaco. Quiero que eso quede muy en claro. Aquí no... No vamos a entrar en mucha plática... Sobre la psicología. Es... Para mí es muy importante hablar... Sobre lo que sucede en el espíritu. Porque un espíritu quebrantado... O puede ser una gran ofrenda... Para el Señor Dios... Que Él quiere un espíritu quebrantado... Y un corazón... Afligido. Un... Es decir... Un espíritu afligido... Y un corazón quebrantado... Para que Él pueda... Enmendarlo... Y reconstruir en nosotros... Una imagen... Como la del Señor Jesucristo. O... El espíritu quebrantado... Ese espíritu afligido... Ese corazón roto... Puede ser... Comidilla... Para el narcisista... Y no queremos eso. Y ahora si me permiten... Lo que quiero hacer es pedir... Por cada uno de ustedes amados... Que se encuentran en... Diferentes etapas... En diferentes situaciones... Con personas... O una persona narcisista... Quiero pedir... Quiero clamar... La preciosa sangre... La preciosa sangre de nuestro amado... Salvador y Redentor... El Señor Jesucristo... La preciosa sangre los cubra... Desde sus cabezas hasta sus pies... Cubran sus mentes... Sus mentes... Cubran sus espíritus... Sus almas... Cubra... Sus cuerpos... Sus ojos espirituales... Sus oídos espirituales... Sus oídos espirituales... Y sus labios amados... Cuiden la boca amados... Es muy importante cuidar la lengua... Especialmente en estos días... No sabemos quién es... Y quién no es... Una persona que podría resultar ser un vampiro emocional... Protéjanse amados... Pido la preciosa sangre de nuestro amado Señor Jesucristo... Sobre cada uno de sus familiares... Cada uno de sus seres queridos amados... No... No duden en el poder... De la sangre del Señor Jesús... Y bendigan la sangre del Señor... Amado Señor... Bendecimos tu preciosa sangre... Cada gota de tu sangre Señor... Que nos cubre... Que nos protege del enemigo amados... Amén y aleluya... Gracias Padre por el sacrificio... Por el sacrificio redentor... Del Señor Jesucristo... Muchas gracias Espíritu Santo... Por guiarnos... Por darnos consuelo... Por darnos fuerzas... Por protegernos... Porque es el Espíritu Santo el que protege... Es el fuego consumidor que protege amados... Bendecir al Espíritu Santo... Espíritu Santo... Te bendecimos... Te amamos... Te queremos... Te amamos... Te queremos... Altamente bendecido sea... Jehová de los ejércitos... Aleluya y gloria a Dios... Muchísimas gracias amados... Sintonizense a la próxima... Adiós... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!